resuelva y' igual a x más y más 1 al cuadrado voy a copiar la ecuación diferencial y voy a hacer un cambio de variable voy a tomar b como esto así la ecuación diferencial me queda y' igual a b cuadrada y' lo puedo poner como de y en dx la ecuación me queda así luego voy a usar esta ecuación para obtener una ecuación diferencial que contenga únicamente dos variables aquí hay tres variables para hacer eso voy a derivar esta ecuación con respecto de x a ambos lados en la izquierda tengo la derivada de la b con respecto de x y en la derecha tengo la derivada de esta suma que sería la derivada de x 1 más la derivada de la y que es de y en dx más la derivada de 1 que es 0 no lo escribo ahora de y en dx es b cuadrada entonces aquí pongo b cuadrada eso voy a hacer sería esto lo copio y aquí pongo b cuadrada así o sea esto es b cuadrada esta ecuación es de variables separables voy a separar las variables este diferencial de x lo paso a multiplicar a la derecha y esto lo paso a dividir a la izquierda la ecuación me queda así queda db sobre 1 más b cuadrada esto es igual a dx ahí están separadas las variables ahora integro a ambos lados la integral de esto la integral de esto esta integral es muy simple es x más la constante de integración y esta integral se puede obtener por medio de esta fórmula que voy a poner ahí ahora voy a aplicar la fórmula esta a cuadrada sería 1 a cuadrada es 1 entonces a es 1 u cuadrada sería b cuadrada entonces u es b obviamente du sería db la fórmula al aplicarse nos lleva a que esto es esto voy a poner esto aquí nada más que en lugar de la a pongo 1 y en lugar de la u pongo b así la c pues no la puse esto es igual ahora la integral de dx es x sería x aquí se agregó más c aquí tengo 1 entre 1 que es 1 lo cual no escribo me queda arco tangente de b sobre 1 que es b queda así esto es x más c aquí aquí debo poner lo que es b b es x más y más 1 entonces esto me queda así arco tangente de x más y más 1 esto es x más c voy a dejar esto así como respuesta para el problema ahora la comprobación ¿cómo comprobar esto? pues derivando derivando a ambos lados como la y no está despejada sería una derivación implícita voy a derivar entonces la derivada de arco tangente de x más y más 1 para obtener esa derivada voy a aplicar esta fórmula que voy a escribir la derivada de arco tangente de u es 1 sobre 1 más u cuadrada por la derivada de u la u sería x más y más 1 vamos a aplicar la fórmula entonces sería una fracción esta fracción 1 sobre 1 más la u al cuadrado o sea esto al cuadrado es lo que va aquí eso que es la u al cuadrado esta fracción se multiplica por la derivada de la u la derivada de la u o sea la derivada de esto con respecto de x sería 1 más y prima más 0 la derivada de 1 es 0 así esto es igual a la derivada de esto ahora sería 1 esta expresión se puede reescribir este 1 más y prima se puede poner acá arriba en la fracción sería así 1 más y prima entre esto y esto es igual a 1 luego esto que está aquí lo paso a multiplicar a este 1 y me queda 1 más y prima igual a pues esto por este 1 lo que me da es esto lo voy a copiar ahora este 1 se puede pasar a restar de este lado y se cancela con este 1 porque cuando este 1 se pasa a restar quedaría menos 1 más este 1 0 o sea este 1 y este 1 se cancelan la ecuación me queda y prima igual a esto si usted examina esta ecuación que está aquí es la ecuación diferencial que nos dieron esta entonces eso significa que esto si es familia de soluciones de la ecuación diferencial estamos bien que esto es que esto se puede pasar a que esto se puede pasar a estar que esto es que esto